Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. El día de hoy estoy celebrando un triunfo que gracias a Dios logré con tanto esfuerzo y dedicación. También gracias a mis padres que en todo momento me apoyaron, y mi familia, mis hermanas, que siempre me ayudaban con sus consejos de motivación. Les doy las gracias a todos por estar acá presentes, por haberme podido acompañar el día de hoy. Que tengan muy buena tarde, gracias. Cuenta los aplausos, unas palabras muy especiales de la graduando. Bueno, no sé si la mamá tiene algunas palabras por ahí para los invitados. Bueno, si puede. Muy buenas tardes, espero que se sientan en su casa y que se la pasen bien. Gracias. Ahí tenemos a su mamá, Lorina Carías, también que se ha forzado bastante por sacarla adelante. Acá pues es un paso bien de la abuela también. Le vamos a poner el micrófono para que la abuela también se exprese ahí, pues, y que le pueda desear felicidades a ella, a su nieta. Buenas tardes, queridos hermanos. Aquí estoy con mi nieta porque me invitó a que viniera como estamos aquí. Y le doy gracias a mi Dios porque mi hija ha triunfado, que agarró ese trabajo de ella, verdad, de triunfar. Y le doy gracias a mi Padre Celestial por mi hijo que está trabajando lejos también y que me lo cuide Dios y la Virgen Santísima, que esté con él y con toda su familia aquí, Padre Santo. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que me lo tengas alentadito todos los días de su vida, Padre Santo. Y a mis nietas también, Padre Santísimo, que están acá, que cada rato los miramos con ellas. Y yo le doy gracias a mi Dios porque aquí está tu madre al lado de ellas. Gracias, Padre Celestial, y por darme la vida, el aire que respiramos, Padre Santo. Yo te doy gracias, Jesús, porque donde quiera que andamos, andas contigo, Señor. Gracias, Padre. Y gracias a toda la familia de mi hija y gracias a todo el público que está. Le doy gracias al Señor que están todos acá. Así que un aplauso para Diosito, nuestro Padre Celestial, y para la abuela, y a la madre y el papá de esta linda señorita de Stephanie Núñez, que hoy pues se rime un título en su vida. Así que nosotros le deseamos lo mejor de lo mejor en sus carreras de estudio, que llegue hasta donde ella se lo propone. ¿Tenemos algo, Adelmo? Bueno, pues tenemos una sorpresa por ahí. Bueno, pues tenemos en línea al papá del graduando, así que él va a dedicar unas palabras por ahí. Don Carlos, bienvenido, y los micrófonos son todos de ustedes. Sí, muy buenas tardes. Bueno, pues les agradezco muchísimo a todos los amigos, familiares que se encuentran acompañando, y también estoy muy agradecido a los compañeros, porque me dicen la promesa de que no va a hacerle a sus sueños, que se debe graduar, que eso para mí se causa de mucha alegría. Aunque no pueda hacerle a sus sueños, pero desde acá les mando un abrazo muy fuerte, y felicidades por haber logrado un abrazo en la actualidad. Y se les agradezco muchísimo también a todos los compañeros, para los compañeros, así que disfruto de la fiesta, preparado. Así que el abrazo y el aplauso está allá. Fuertes aplausos para don Carlos Núñez, que bueno, pues, él está en Estados Unidos, por allá. Bueno, pues, una sorpresita que se les tenía a toda la familia. Bueno, pues, así es de que nosotros ya de aquí para adelante, pues, vamos a interpretar, no sé si la quinceañera va a bailar algún vals con su mamá, la graduada, perdón. ¿Cómo es quinceañera también? ¿Se baila? Sí. Sí, por todo esto. Otra botella, compa. Otra chela. ¿Adiós, Lucita? ¿Alguien quiere bailar con ella? Pues, le vamos a prestar acá al integrante de Migrantes para que lo baile, para abrir la pista, dice la compañera, la graduante, perdón, ya me confundí también yo. Así que, vamos a imponerle un vals por ahí a Stephanie Núñez. Así que nosotros acá les dejamos ahí, pues, este vals para abrir pista, para que ustedes ya puedan bailar. Ahora, ¿estamos listos? ¡Gracias! 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 Música Simplemente yo quería, decirte por si no sabías Estoy pensando en ti, cada momento Música Ya tengo inspiraciones, latido de dos corazones Que nacieron a marse de un mundo ideal, lo nuestro no tiene final Música Un paso con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor, que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Música Música Sigue siendo bella, más bella que cualquier estrella Así eres tú, para mí, así eres tú Música Sigue aquellas generaciones, latido de dos corazones Que nacieron a marse de un mundo ideal, lo nuestro no tiene final Música Un paso con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Música Así es este amor, que no se rompe Música Un paso con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Música Así es este amor, que no se rompe Música No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Música Déjame decirte que, que te quiero Música 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 Desde que llegaste a mi vida no existen las tardes lluviosas Música Desde que llegaste a borrar cicatrices a mi corazón Música Desde que llegaste las noches del pueblo son maravillosas Música 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 Todas contigo Tú sabes lo que merecigo Enamorarte de mi amor No estás para hablarte Para hablarte De mi amor No estás para hablarte De mi amor Desde que llegaste a mi vida No existen las tardes lluviosas Desde que llegaste a morar cicatrices A mi corazón Desde que llegaste a mi vida Maravillosas Porque sin ti mi mañana es oscura Y se apaga mi sol Un millón de rosas Son lo que has hecho contigo Serían gotas de vivo Si te han llevado el dolor Un millón de rosas Que hablaban todas contigo Tú sabes lo que merecigo Enamorarte de mi amor Rosas para hablarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De mi amor Así que saludos ahí A Saúl Rodríguez Que allá es Saluda a la montaña Que nos acompaña Mi amor Calle en las redes de amor Dijo como aquí Los canes todos que ahora vio Me enamoré No puedo evitarlo Y mi sinceridad Poder olvidarlo El tiempo pasó Calle en tus brazos O vengo de amor Indolvidable Todo pasó Nunca me di el error Pa' ilusiones Tenían más mi alma que ni quiere Ya por lo que doqué Calle en las redes de amor De otra mujer Los canes todos que ahora vio Me enamoré No puedo evitarlo No puedo evitarlo Y mi sinceridad Poder olvidarlo El tiempo pasó Calle en tus brazos O vengo de amor Que iba a respirar Y no es No puedo evitarlo Acérdo' Un saludo muy cordial a nuestra gente, allá pues Carlos Núñez en el norte, viendo por su familia, siempre acá en Guatemala, pues tratándolos de sacarlos adelante, cumpliendo el sueño americano, estando pronto a venir acá con su familia, así que seguimos acá con la música, mi gente que está afuera, háganse para casito, vengase para acá, tenemos la pista, muchachos que quieren bailar seguramente, así que vamos a ver el ambiente que se vive acá en el finito.